Más un papel la misma vaca tengo una vaca lechera una vaca de verdad no la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar la vaca la misma vaca la vaca la misma vaca tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica la leche que de esa vaca es bien pura de verdad la leche que de esa vaca es bien pura de verdad la vaca la misma vaca la misma vaca la misma vaca la misma vaca saque tu la piscina sailor la la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santiago, Santiago, Santiago, Santiago! ¡Suscríbete al canal! 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 En el fin de semana quiero bailar 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 El viernes por la noche voy a la discoteca El sábado yo digo de rumbo Por mucho tiempo soporté tus malos tratos Porque pensé que nadie más se fijaría en mí Indiferencias, malgadas, insultos de todo acepté Pero al saber que me engañabas Hasta ahí había, 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 había aguanté Y ahora yo vivo feliz Vivo solito, contentico y es mejor así Y ahora yo me convencí Yo es mejor solo, solito, solito Es mejor solito que estar contigo Y es mejor así Es mejor solito que contigo Solito que contigo Es mejor solito Estar enamorado Y alguien que no quiere, quiere, quiere entregar su amor Es mejor solito Es mejor estar solo que estar aguantando Eso es lo peor Ya estás loca Es mejor solito En Arabia Cosa local Y nariz Pasaba el tiempo Pasaba, pasaba Y yo me lo trataba Y yo conmigo a quedar solo Todo me aguantaba Me humillabas, me gritabas Y hasta me insultabas Y decías convencida que sin ti Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la derecha A la derecha Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, ella se levantó Bella, pero es mío, como figurín Por eso es que yo digo que esa negra Tienes, tienes, tienes swing A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como figurín Por eso es que yo digo que esa negra, negra, negra Y en el escenario, me gusta ver con la sabrosura Y tiene, 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 tiene Rafa, pero que soy, y no me la doy, mamito Rafa, pero que soy, y no me la doy Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora, voy a decir lo que más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video